Y así, los tres monstruitos fueron a dormir y durmieron en paz, sabiendo que el gran Zucchini se había ido. El fin. ¿No fue un lindo cuento? Ahora es hora de que los bebés se duerman. Ay, no. Aún no estoy cansada. Quiero seguir despierto. Jamás quiero dormir. ¿Qué haremos con los niños, Gary? Tal vez cantarles una canción de cuna. Buena idea. A dormir, bebé monstruo. Hora ya es de dormir. Pon tus cuernos en la almohada hasta mañana. Papi está aquí. A dormir, bebé monstruo. En tu cama lo harás. Cierra tus ojos mientras unos armadillos van a bailar. Pon tu cuerpo a descansar. Con lo que amas soñarás. Cosas que hacen los bebés. Comen y dicen boom. Ya no temas, pequeño. Con papi no llorarás. Solo quiero cantarte y que puedas descansar. Con papi no llorarás. Mira. Funcionó. ¿No saben lindos los bebés cuando duermen, Harry? ¿Harry? Esa canción de cuna sí que funciona. Ah, 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 ah